La petición que nosotros tenemos, primera medida con el Estado, la reparación colectiva. Tenemos también la petición de la vía, de los servicios públicos que no tenemos. Y tenemos el territorio, también la petición que le hemos puesto al gobierno del territorio del pueblo indígena Zenú, asentado en Gambote, barrio chino. Habemos 70 familias asentadas en el barrio chino. Nosotros estamos luchando y haciéndonos sentir que somos un pueblo indígena que también necesitamos la credibilidad como tal. Nosotros también tenemos los derechos a tener una vida digna, como todos los colombianos que somos. No tenemos educación, no contamos con un puesto de salud que tampoco existe en el cabildo. Estamos aquí marchando y haciéndonos reconocer porque estamos en el aire. El cabildo indígena sigue siendo un pueblo fantasma todavía a nivel nacional, como la queremos llamar. Nos queremos también tener presencia y hacernos sentir. En estos momentos esa es nuestra protesta, nuestro plantón y el paro y continuamos aquí. Gracias. 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 Gracias.